hola amigos de youtube nada mas que este perrito me anda jalando que andamos con el pendi aqui andamos en salinas california amigos del youtube en este barrio vivimos nosotros espera fendi a un auto ya se pueden suscribirse señores muchachos suscribanse suscribanse y denle like a nuestra pagina de youtube no no andamos para la casa hola y 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